Hoy hemos trabajado ya fundamentalmente con el proyecto más importante en materia carcelaria que es la construcción de la cárcel nueva en Benjamín Paz y hoy con el Ministro de Seguridad, con el Secretario de Obras Públicas, con las empresas que están llevando adelante la obra, hicimos un análisis, un estudio, nos mostraron el avance que se está haciendo y la verdad que esta es una cárcel de última generación, con la última tecnología en materia carcelaria, se está tomando en serio, se está tomando con mucha responsabilidad, pero fundamentalmente con planificación y con una inversión importante. Es una obra de aproximadamente 5.000 millones de pesos, va a ser un servicio penitenciario donde en el futuro tiene 5 módulos y se va a solucionar de esta forma la crisis carcelaria que tiene la provincia de Tucumán. La cárcel de Benjamín Paz, el primer módulo, va a tener capacidad para 1.000 detenidos y tiene la posibilidad de ampliarse a 4 módulos más. Va a ser una cárcel moderna, una cárcel con todos los sistemas de seguridad y se están analizando todas las obras de infraestructura que van a beneficiar la zona en general. Una obra que va a dinamizar la economía de la región, va a traer más de 60 actividades directamente relacionadas para lo que es el pueblo de Benjamín Paz y lo que queda para el futuro en una región que hoy es chica y va a tener una expansión en su economía, obviamente una vez que esté instalado ahí el servicio penitenciario. La obra prevé aproximadamente 400 personas trabajando. Una obra que lleva aproximadamente 18 meses de ejecución, nosotros le hemos pedido que se la haga lo antes posible, que necesitamos urgente avanzar sobre este programa carcelario que no es otra cosa que incrementar 1.200 plazas en Benjamín Paz, que incrementar casi 700 plazas en las tres alcaldías, es decir que si Dios quiere vamos a llegar a tener casi 2.000 plazas más nuevas.